Es jueves y de nuevo toca hablar de viajes ¿Y con quién mejor que con nuestra experta en esta materia? Cristina Elozano de viajanmimochila.com Buenos días de nuevo Buenos días Y hemos decidido que como tuviste una larga estancia en Tailandia Tres meses te dieron para disfrutar Pero también para comprometerte en un proyecto de voluntariado Por el que vamos a investigar en el día de hoy ¿Qué te llevó hasta Tailandia y concretamente hasta este proyecto en una escuela? Bueno, pues me llevó hasta este proyecto en una escuela Una página web que se llama workaway.info En la que hay un montón de proyectos de voluntariado Yo siempre había querido hacer un voluntariado Algo de este tipo De dar clases en un cole o algo similar Pero la verdad es que nunca encontraba tiempo Al final el día a día es súper rápido Hay que trabajar, hay que estar a este compromiso Blah, blah, blah Y en Tailandia dije Esta es mi oportunidad de parar Por lo menos un poquito Y poder dar un poco de mi tiempo a los demás Y de vivir esta experiencia y de ver cómo es ¿No habías trabajado entonces previamente en ningún otro proyecto? No, no así No de esta manera tan... O sea, he colaborado con otras iniciativas Y he hecho otras cosas Pero nunca había estado de voluntaria en un proyecto En el extranjero de esta forma No, nunca como en Tailandia ¿Ibas sola? ¿Ibas en grupo? A la aventura A la aventura Y cómo fue ese momento en el que llegas a Tailandia Tienes que decir que tú eres la persona Que llegas como voluntaria para en los próximos días Pues hacer una labor humanitaria De voluntariado ¿Cómo fuese eso a las primeras horas en el país? Bueno, tardé un poquito Llega a Tailandia y fue al cabo de un mes ya Cuando ya estaba acostumbrada a todo lo que era Tailandia Cuando me decidí por hacer el voluntariado Un mes largo Y bueno, para llegar hasta él Simplemente tuve que hablar con un hombre Muy poco simpático Por la página web que os he dicho Que es donde podéis encontrar proyectos Si vosotros queréis Y cuando una vez allí en el sitio Pues la verdad es que tuve un poco mala suerte Desde las pequeñitas Pocas cosas que me puedo quejar en Tailandia Y es que no estaba... No estaba nadie a recibirme Entonces yo me enfadé un montón Y llamé por teléfono y dije ¿Qué pasa aquí? Y nada, enseguida se solucionó todo Y muy bien Porque la familia que me cogía Era una profesora Me quedé con ellos a vivir Durante los 10 días que estuve allí Y la experiencia fue muy buena Fue muy bonita Me sentí, pues eso Viví en una familia tailandesa Y luego los demás profes en el cole Y todo muy muy bien Casi no hablaba en inglés Menos la profesora de inglés Que tampoco es que hablar inglés muy bien Pero bueno, por lo menos Hablaba bastante inglés Y era la que me contaba todo Pero la verdad es que la experiencia Fue muy interesante El nivel de vida De la zona en la que tú estuviste Y concretamente de esa escuela Era pobre Los niños están en buenas condiciones Cuéntanos A ver El colegio en el que yo estuve Concretamente Era un colegio humilde Está en un pueblo muy muy pequeño Aunque yo vivía en Shanssen A trabajar iba a 8 kilómetros Más o menos Un pueblo perdido en el monte Como diríamos aquí Entonces ese colegio Era para niños y niñas De granjeros Era un colegio mixto Para hijos de gente Que trabajaba en el campo Y había mucha gente también Muchos niños Igual un porcentaje importante Un 30% De niños sin recursos Que venían de Birmaní y de Laos Porque justo mi lugar de trabajo Estaba en frontera Con Birmaní y con Laos Entonces les traían desde allí Porque ellos no tenían recursos Y una asociación les cuidaba Y les mandaba al cole Para muchos seguramente Era su única oportunidad de estudiar Era un colegio Lo que sería público Era su única oportunidad de estudiar Entonces pues bueno Estaban allí Y una cosa que se observaba Muy fácil Era que en los cursos más bajos Había muchísimos niños Y en los cursos más altos El más alto era 12 años El más bajo 3 añitos o así En los cursos más altos Ya quedaba muy poca gente Había solo 5 niños 10 niños La escalera iba bajando para abajo Según iban siendo más mayores Y ya podían trabajar en el campo Eso se notaba Así que eran niños muy inteligentes Porque había niños súper inteligentes Con muchas ganas de aprender Pero que desgraciadamente No tenían un montón de recursos económicos Para hacerlo El trabajo era relajado Estuviste allí unos 10 días aproximadamente Pero se trabajaba mucho, poco Pues se trabajaba un montón Y sobre todo Me parece una experiencia súper recomendable Tanto para el que tenga ganas de vivirla De vivirla Como para, por ejemplo El que haya estudiado educación O quiera dedicarse a hacer algo de educación O relacionado con el tema Porque, o sea, yo llegué allí Y me dijeron Teach Que en inglés significa Enseña O sea, ni un programa Ni un temario Creo que han salido ahora En las imágenes Pues los libros y los horarios Es como Todo en tailandés Y dices Bueno, o sea, ¿aquí qué? Entonces Simplemente me soltaron allí Y me dijeron Teach, enseña Y dices Bueno, pues yo enseño Y pues Improvisas dinámicas en inglés Yo daba clases de inglés Y hacíamos juegos Y hacíamos canciones Y aprendíamos Esto y lo otro Y en la pizarra Y ahora escribe no sé qué Todo con una medio traductora De por medio Muchas veces Porque los críos Pues hablan el inglés que hablan O sea, muy poco Lo que puede hablar un niño De 10 años aquí en España O incluso menos Entonces Fue una experiencia muy bonita Fue duro Porque trabajaba muchas horas De las cuatro Como habían dicho No, trabajaba 8 horas al día Y 5 eran de clase De clase, clase De todas clase Sin poder prepararlas Me decían Ahora vas a dar clase A niños de 5 años Ahora ven para acá Y vas a dar clase A niños de 12 años Y era como Bueno, pues nada Y tenías que improvisar las cosas Tenías que ser muy rápido Y decir Venga, pues ¿Qué le he pegado a un niño de 12 años? Y no sé Yo en mi caso Parecía que funcionaba Los niños estaban contentos Y los profesores decían Your way, your way A tu forma, a tu forma Que está muy bien Menudo morro ¿Alguien te supervisó Tu trabajo durante esos días? Sí y no La profesora de inglés Solía estar conmigo casi siempre Porque ella era tailandesa Y ella sabía tailandés Yo no sabía tailandés Más que lo muy, muy justo Para ser un poco amable Entonces ella es la que más me ayudó Y la que más Pues a la que siempre recurría Cuando tenía alguna duda Alguna pregunta Lo que fuera La verdad es que me ayudó un montón Pero tampoco pasaba O sea, no sé Muchas veces también se iba A hacer sus cosas A hacer sus historias Porque también porque Creo que veía que tenía La clase controlada En realidad si hubiera dado un grito Me hubieran venido a rescatar No hubiera pasado nada Si hay algo que te llamó la atención Hemos estado hablando previamente Es que ningún niño llevaba gafas ¿Por qué te fijaste en eso? Porque es muy raro, ¿no? O sea, en una clase De 30 niños De 10 años Que ninguno lleve gafas O de 7 o 8 años Es un poco sospechoso, ¿no? Aquí vas a un cole español Y dices Bueno, pues este, este y este Tienen gafas Otro tiene un parche Otro no sé qué Aquí ninguno tenía gafas Y dices Joder, ¿qué quieren ver los niños? Y es que no O sea, evidentemente Pues gafas no está En el presupuesto Arriba del todo De las familias Entonces, claro Pues no tienen gafas Y los críos lo que hacen Pues uno cuando tiene que copiarse Acerca la pizarra El otro pues se pega mucho Cuando tiene que escribir Y eso se ve muy claramente Y sobre todo Me llamó la atención Porque aprendes a valorar Que es una cosa Que también aprendí yo A valorar muchas cosas Que yo de pequeña tenía O que muchos niños aquí tienen Y que a veces no nos damos cuenta Nos damos por sentada Y no, no Algo como unas gafas Pueden ser un artículo de lujo Para muchas personas En muchos países Estamos a miles de kilómetros De distancia Y sin embargo Jugamos en nuestra infancia Los mismos juegos, ¿no? Sí Eso fue una cosa Que también me gustó mucho más Volví a jugar yo también Porque claro Ellos encantados de jugar con nosotros ¿Qué más quiere un niño Que le haga caso a un mayor Y juegue con él? Y sí, sí Jugaban a la goma Esa goma que se estira Ellos la hacían En vez de como la teníamos nosotros Que era una goma muy, muy, muy larga Por lo menos yo Ellos la hacían como con gomitas Muy chiquititas Muy parecidas a esas Que se usan ahora para hacer pulseras Pero vamos Que eran súper resistentes Y sí, sí Las tiraban Saltaban Y jugaban niños y niñas juntos Jugaban mucho niños y niñas juntos Que también me llamó mucho la atención Y vamos Y daba gusto jugar con ellos La verdad Vamos Que no estamos tan A tantos kilómetros de distancia Como nos marca el mapa ¿No? No, no lo estamos Y de hecho Al final los temas Las cosas que enseñaban en los coles El libro de inglés Un niño tailandés Se parecía muchísimo Al de uno de aquí Y de hecho En Tailandia Las estaciones son diferentes No tienen las estaciones marcadas Que tenemos nosotros Y en sus libros Sí que venían así O sea Y las frutas muchas veces Pues venían Las frutas que Que nosotros tenemos En el libro de inglés Eran las de ellos Que dice la profesora No, enseñale cómo se dice Pues un mango Y es como Joder ¿Cómo se dice mango en inglés? Yo no lo he estudiado nunca ¿No? Pues bueno A ver Pequeños detalles Que al final Entre nosotros y ellos No hay tanta, tanta, tanta Diferencia Los niños estudiaban lo mismo Muy parecido El concepto de felicidad ¿Es el mismo El que tiene un niño De 7, 8 años aquí Que el que tú has podido Observar en los niños Tailandeses? Buah Que es una pregunta difícil No sabría Decirte Tanto exactamente Que el concepto de felicidad Tiene Pero sí que creo Que al final Los niños Tanto los españoles Por lo menos Los niños en Tailandia Al final Eran niños perfectamente normales Querían jugar Querían aprender Querían divertirse Querían que les hicierais caso Y las formas de actuar Me parecían muy 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 similar A la que hubiera tenido Un niño aquí en España La forma de comportarse La clase como conjunto Me parecía muy similar A la que tiene una clase En España No vi grandes diferencias Más que evidentemente Hablaban en tailandés Y finalizar Cris Llega el momento De partir ese último día En el que tú sabes Que es tu último día Dándoles clase ¿Cómo se afronta ese día? Pues bien Porque sabes Que la experiencia Tiene un principio Y tiene un final Pero a mí personalmente Sí que me daba mucha rabia El decir Estos niños Se merecen una oportunidad Que probablemente En otro país tendrían Y probablemente Muchos no la van a tener Muchos van a tener Que ponerse a trabajar En cuanto acaben esto Sino antes Porque eso Se veía muy claro Como según iban subiendo Las clases Los niños iban dejando La escuela Entonces pues me daba Mucha rabia Porque había niños Muy válidos Tan válidos Como los que tenemos Aquí o más Con más ganas de aprender Como los que tenemos Aquí o más Y ellos no iban a tener Esa oportunidad seguramente Bueno Cris Viendo cómo te expresas De esa experiencia La sonrisa Que se dibuja en tu cara Llegamos a la conclusión De que la experiencia No ha sido más que positiva No sé si tienes en mente El repetir No sé si en Tailandia O en otro lugar Pues no lo sé Pero no me importaría Y creo que me gustaría Volver al mismo sitio Porque dices Bueno aquí ya sé Que puedo ayudar Y puedo aportar Algo de mí de verdad Que no es un voluntariado Que digas Bueno pues aquí estuve Y pasé sin pena ni gloria Creo que podría aportar cosas Y me gustaría mucho ver Que los niños que tuve Pues yo me he equivocado Y tuvieron su oportunidad Y ahora están no sé Haciendo un montón de cosas por ahí Bueno pues ojalá Esos pensamientos Que los niños que tú tienes Se cumplan Y decirte Que si te metes de nuevo De lleno En uno de estos proyectos Vengas aquí Y nos lo cuentes Seré un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!